No se oye, Martín. Oye que es tan frío. Señores, esta es una noche para celebrar. Una noche que vamos a bailar, vamos a secar ese piso. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes están encendidos para esta noche? Ay, no, yo me voy, esta flor. Ay, pero es tan tímido. ¿Ustedes sabían que hoy la página de internet, lapresadetavera.com, tiene su celebración? No sé. ¡La presa de Tavera! La presa de Tavera, hoy celebra, pues, en todo lo ancho de la presa de Tavera, nosotros ya somos distrito municipal. Señores, yo quiero un cofón que pasó la huya, que se sienta. Bien, señoras y señores, en esta noche, lapresadetavera.com, pues, es su primer aniversario. Y hoy vamos a celebrar, por todo lo ancho de la presa de Tavera, pues, a bailar y a disfrutar. En esta noche, una noche especial, tendremos grandes sorpresas que pasarán por aquí. A través de la presa de Tavera.com, para la República Dominicana y el mundo. Estamos ya conectados, desde la República Dominicana, para el mundo. Preseros Unidos. ¿Verdad que sí? ¿Estamos Unidos? Señores, yo quiero que digan sí. Ahí vamos un poquito. Preseros Unidos. Presa de Tavera.com Presa de Tavera.com Todos. Presa de Tavera.com Bueno, pero... Oye. Martín, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este gran fiestón. En este primer aniversario. En esta... De Tavera.com Señoras y señores, con ustedes, los sentimentales de la bargue. و워, los sentimentales de la bargue. Los sentimentales de la bargue. Los sentimentales de la bargue. Y aquí, en este primer aniversario. En esta... Quisiera ser tu vida, quisiera ser tu amor Quisiera ser el sol, para darte calor Para ti, mi amor, para darte calor Estoy enamorada, me no sé qué voy a hacer Si no me daño cariño, la vida no voy a perder Mi amor, la vida no voy a perder Mi amor, la vida no voy a perder Mi amor, la vida no voy a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!